una adolescente aviadora guerrera botánica princesa con un corazón de oro amada y respetada por su gente además de bebés insectos torturados esta es una historia posapocalíptica que día a día se aleja más de la fantasía y tenebrosamente se acerca más a la realidad nausicaa es un personaje que aparece en la odisea de homero es la princesa de los fehacios amada por su dulzura y compasión miyasaki fusiona esta idea con la protagonista del relato tradicional mushi mesuru himeguima o como se puede encontrar en español la dama que amaba los insectos de una colección de cuentos del siglo 11 susumichu nagun monogatari esta última era una princesa bastante excéntrica no se tenía los dientes de negro no se afeitaba las cejas y le encantaban los insectos y orugas mientras que a otras niñas amaban las mariposas el director en un arrebato de elocuencia creatividad se imaginó lo que esta pequeña princesa podría llegar a ser de adulta es así como surgió nausicaa del valle del viento la cual está basada en el manga del mismo nombre a diferencia de lo que vimos con porcorroso el cual era prácticamente un storyboard de su propio filme cabe señalar que existe una gran disparidad entre el manga y la animación mientras que el primero fue iniciado en 1982 y terminado en 1994 la película se estrenó en 1984 adaptando únicamente el volumen 1 y aproximadamente las primeras 20 24 páginas del volumen 2 así que será difícil e injusto hacer una comparación real entre ellas pues prácticamente son historias distintas hablemos pues de la película que sentó las bases del estilo del director favorito de muchos a continuación revelaciones después del castillo de caliostro jayao decidió centrarse en sus propios proyectos e ideas es así como se publica náusicaa en la revista animation con el poco dinero obtenido gracias a la venta del manga y a la ayuda de familiares y amigos logra financiar la versión cinematográfica de su historia la película resulta todo un éxito es ahí cuando decide que si realmente quiere desarrollar sus ideas tendrá que crear su propio estudio con el dinero recaudado y junto a su amigo isao takahata nace ghibli si ghibli no ghibli italiano gente italiana pero cuál fue la razón del éxito de náusicaa mi hipótesis es que esto puede deberse a que el cine de miyasaki contiene varios componentes que hacen de su trabajo algo muy singular muchas veces adelantado a su época estos elementos presentan una constante en cada una de sus películas en especial me gustaría señalar cuatro de ellos en primer lugar tenemos a la aviación gracias a que su padre era el director de miyasaki airplane la compañía familiar que fabricaba partes de aviones para los cazas japoneses en segundo lugar la guerra o mejor dicho el antivelicismo después de crecer en un país que perdió la más grande guerra que haya visto la historia de la humanidad y que vivió además la detonación de dos armas nucleares es difícil pronunciarse a favor de ella de estos primeros elementos ya hemos hablado un poco en un vídeo anterior los otros dos ingredientes serían en tercer lugar el respeto por la naturaleza o tal vez deberíamos llamarle sintoísmo disfrazado ecologismo en cuarto lugar tenemos las mujeres fuertes aquí náusicaa fue un importante nuevo modelo a seguir casi un parteaguas en el anime vamos por partes para tratar de entender el universo del director y no solamente de esta película es necesario conocer algunos conceptos básicos del sintoísmo a cada aspecto de la naturaleza tiene su propio kami o divinidad la mayoría de ellos invisibles para los humanos su presencia mantiene el equilibrio en la misma b como parte de la naturaleza el ser humano debe estar compenetrado con ella y si no lo está como mínimo debe respetarla y salvaguardarla de lo contrario los dioses pueden castigarle en otras palabras los humanos estarían volviéndose contra sí mismos y por lo tanto encontrarán su propia destrucción c cabe señalar que no todos los dioses son iguales algunos tendrán más poder o presencia que otros de esta manera la religión sintoísta otorga un carácter ecológico y de respeto al medio ambiente la creencia de que cualquier elemento encierra una deidad favorece este comportamiento no será hasta que los pobladores del valle y el ejército turumequiano invasor se reconcilien consigo mismos con la naturaleza y además encuentren la manera de volver sustentable su proceso civilizatorio que el dios del viento perdonará los daños ocasionados así la humanidad se redimirá y establecerá un nuevo pacto de convivencia es bien sabido que si hay algo que caracteriza ese estudio son sus mujeres ellas siempre han ocupado un lugar destacado dentro de las historias sin embargo no son el ideal ultrafemenino pasivo y soñador que al menos en la época de náusica predominaba al contrario son lo que podrá considerarse estereotípicamente masculino independientes competentes activas idealistas líderes y aún así con características femeninas como el cuidado el sacrificio y el perdón sin embargo están lejos de ser perfectas contrario a sus ideales a náusica la vemos asesinando a un grupo de soldados en medio de un arrebato de ira después de que estos mataran a su padre momentos más tarde la vemos llorar dentro del invernadero debido a sus miedos y errores es decir vemos su lado humano es imperfecta yao dijo que los hombres han llegado al límite en su forma de pensar y es por ello que recurre a las mujeres porque es un modelo más flexible y que se puede ajustar a los tiempos modernos no obstante estas mujeres extienden la idea convencional de la feminidad hasta el punto quizás de redefinirla por completo demostrando la flexibilidad de lo femenino y dejándonos con algo nuevo que no es ni estereotípicamente masculino ni femenino más bien humano en el sentido más esperanzador escuchar Atención a 10 personas más de los nuevos. Ahora, en el momento de la prueba, hay 22 personas. Atención a la mitad de los que no hay que hacer nada, pero en ese momento, no hay un hombre. Así que, si una mujer es fuerte, no hay que hacer un hombre fuerte. una de las cosas que más llamó mi atención y que me gustó bastante fue la secuencia de los créditos iniciales ya que si pones atención prácticamente te cuenta todo lo que sucederá en la película dicha secuencia está basada en el tapiz de Bayou que es un lienzo enorme bordado del siglo XI con inscripciones en latín que describe los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra obviamente el lienzo de la película tiene exactamente la misma función el tapiz de los créditos muestra la destrucción violenta del mundo al aparecer el título vemos una pantalla dividida con los colores azul, paz, rojo, ira esta analogía estará presente durante toda la película y nos ayudará a distinguir momentos clave continuamos con Aves Voladoras la ciencia y tecnología al servicio del hombre que le ayuda a crear estos seres gigantescos con un poder capaz de destruir ciudades enteras siguen imágenes inquietantes de humanoides gigantes marchando sobre las ruinas brillantes de las grandes ciudades que esta misma civilización había construido vemos después como estas prácticas de explotación de la tecnología crearon el Fukai y los insectos gigantes que ahora ponen en peligro a la humanidad la naturaleza misma ha mostrado los límites de la arrogancia y la avaricia humana dejando en sufrimiento a los sobrevivientes que reciben a un salvador el tapiz termina con una imagen de una persona vestida azul que asemeja a un ángel a medida que esta imagen se desvanece en la pantalla vislumbramos una pequeña figura en azul con alas náuseca volando un planeador simple en medio de las nubes desde el principio se nos deja en claro que ella es la elegida como mesías también es bastante claro que estos gigantes son alegorías de armas de destrucción masiva hechas por el hombre y que lo condujeron a su propia destrucción recordemos que el contexto histórico en el que creció Miyazaki y durante el cual se realizó la película fue la guerra fría la amenaza nuclear estaba siempre latente y Japón ya había sufrido ataques de dicha naturaleza la preocupación por las consecuencias de la radiación también se encuentran en forma de esporas dentro de la obra así como el temor de querer volver a usarlas y como este error podría una vez más causar el mismo daño pero esta vez acabando con toda la humanidad quien diría que solo faltaban dos años para que sucediera el accidente de Chernobyl la figura del mesías es un importante elemento en Nausicaa aunque a muchos no les agrada esta idea ya que no va acorde con el pensamiento del director ni de la sociedad japonesa sin embargo la semejanza con tal figura es innegable y por tanto no se puede dejar de lado como un mesías nuestra princesa es quien trae a los hombres la palabra divina en este caso una nueva forma de ver el mundo y de vivir ella entiende que el fukai no está hecho para la destrucción sino para el beneficio de los humanos Nausicaa sugiere que el pacifismo ecológico basado en el sintoísmo es un elemento esencial ya que no es posible amar a los vecinos sin cuidar de sus alrededores alimentar a los hambrientos requiere cuidar la tierra la culminación de este ideal es el clímax de la película que llega con el sacrificio de la princesa en contraste con el uso del dios guerrero de esta forma el autor nos dice que la violencia no es el medio correcto para lograr la resolución de conflictos la paz es restaurada a través del amor ella muere para salvar a las personas el sacrificio de Nausicaa influye sobre los homu calmándolos y al morir la humanidad se ha redimido el viento vuelve a soplar el dios del viento los ha perdonado al verla muerta los homu que representan camis del fukai también lo han hecho y emplean sus tentáculos para curarla y resucitarla la lección que Nausicaa enseña es que el saqueo de la tierra perpetrado por la sociedad industrial y que el planeta debe servir a los deseos cada vez mayores de la humanidad es inviable los seres humanos en cambio deben aprender a pertenecer al mundo comprender sus demandas y límites y vivir en formas que reflejen esa comprensión Nausicaa nos ayuda a ver la conexión entre las formas de violencia y degradación ambiental y las formas de paz y restauración ambiental ella representa una crítica a la lógica de dominación que ha caracterizado la relación entre humanos y naturaleza tanto en su mundo como en el nuestro Nausicaa nos muestra vívidamente cómo el amor puede extenderse más allá del prójimo humano cómo el amor y la no violencia puede restablecer la conexión entre el ser humano y la tierra sofocando la ira y el miedo muchas cosas suceden después de lo que aconteció en la película la parte representada en la animación es mucho más complicada en el manga como extra y antes de concluir el video me gustaría mencionar algunos aspectos que no se incluyeron y que son muy importantes en el manga Número 1 Nausicaa tiene poderes psíquicos que van desde el sentir el viento hasta escuchar los pensamientos de los insectos Número 2 cuando Nausicaa desabrocha el vestido de la princesa de Peyite nunca nos enteramos de lo que ve en su pecho ni el por qué cambia su expresión en el manga Rastel le pide que le dé una piedra a su hermano esta piedra es de suma importancia para la historia ya que reactivará al dios guerrero Número 3 La ausencia del reino de Durku el simple hecho de que fuera totalmente omitida la existencia de este reino en la película implica la desaparición de un montón de conceptos, habilidades y antagonistas Número 4 Todo el trasfondo de la guerra existente también es omitido así como la expansión artificial del Fukai Y Número 5 Existe vida como la conocemos dentro de la parte más antigua del Fukai y una sociedad conocida como gente del bosque vive dentro de él no usan el fuego o la agricultura sino que suplican al Fukai por todo lo que necesitan Lo más probable es que estos cambios hayan debido a que cuando la película se realizó Miyazaki aún no terminaba el manga Él mismo declaró que esa es la razón por la que incluso no quería hacer la película Aún no estaban desarrollados todos los conceptos e incluirlos en tan poco tiempo hubiera implicado un caos Después de todo, se extendió por 7 volúmenes y prácticamente solo se animó el primero Hasta aquí llegamos Espero sus comentarios Sugerencias Y por qué no Peticiones Si se tienen en cuenta Después de todo Este video es producto de los likes encima del que pedía Náusica En fin Me llamo Mayay y viste Anime Stage Varroa Náusica En fin Otá겠다 En fin Esta es de los merengues ¡Gracias!